Daniel, tigre y su vecindad. Ven, Nuo, vamos a hacer más burbujas. Mira todas esas burbujas. Ven aquí a ver este animalito que encontré. Oh, tigretástico. Me gustan las orugas. ¿Puedes darme mi lupa, por favor? ¿Puedo sostenerla yo? Porque me gusta mucho usarla. Está bien, sosténla tú. Pero ambos miraremos y yo escribiré los animales que encontremos en mi libreta. Gracias. ¡Mira, una mariquita! ¡Jujú! Hay otro insecto aquí. ¿Ahí está? Oye, Jujú, a este lo conozco. Es un escarabajo. Está moviéndose. Parece como si bailara. ¡El baile del escarabajo! ¡Dudidú! ¡Jujú! ¡El baile de la mariquita! ¡Cha, cha, cha! ¡Jujú, vaya! Me gusta mucho observar insectos con la lupa de Uo. Me pregunto si los insectos realmente estaban bailando. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sería tan gracioso! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos bailando con los insectos. Todo el mundo baila el insecto bob. Mueve una pata o dos o las ocho moverás. Arrástrate aquí y hacia allá. Niños y niñas, bamba, bailan sin parar. Todo el mundo baila el insecto bob. Cuando comienzas no podrás parar. Cuando bailas el bob, te arrastras por el salón. Con patas a montón, mucho bailarás. Todos bailan el insecto bob. ¡Chubidubidubidubiduá! ¡Eso fue grandioso! ¡Oye! Seamos científicos de insectos y miremos más insectos con mi lupa. Es decir, con la lupa de Uo. Desearía tener mi propia lupa. Oye, Daniel, encontré un insecto para mirar, Jujú. ¿Me das mi lupa ahora, por favor? Bueno, pero... ¡Yo la quiero! Pero, Daniel, no es tuya, es mía. No sé, pero no quiero devolvértela. ¿Qué? ¿Jujú? Es que yo quiero tu lupa. ¿Alguna vez quisiste algo que tu amigo tenía? Yo realmente quiero la lupa de Uo. Pero no es tuya, Jujú. ¿Todo está bien por aquí? Daniel no quiere devolverme mi lupa, Jujú. Él, él quiere llevársela a su casa. Realmente la quiero. Daniel, tú quieres algo que tu amigo Uo tiene. Me parece que te estás sintiendo celoso. Sí, me siento celoso. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. ¿Hablar sobre eso? De acuerdo. Bueno, desearía tener mi propia lupa para poder ser un científico. ¿Sabías que no necesitas una lupa para ser un científico? ¿En serio? Sí. Un científico mira con sus ojos y escucha con sus oídos para aprender sobre el mundo que lo rodea. ¡Oh! Toma, Uo. Sé que es tuya. Gracias, Daniel. Me alegra que lo habláramos, amigo. A mí también, amigo. Si estás celoso, habla sobre eso. Y hallaremos la solución. Papá, mira. Uo y Catalina están jugando afuera. ¿Podemos parar para saludarlos? Bueno, está bien. Pero solo un ratito. Debemos ir a casa. Mamá nos está esperando. De acuerdo. Ven a saludar a Uo y a Catalina conmigo. Saludos, tigres. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¡Grandioso! ¡Miau, miau, escarabajos de la selva! ¡Sigan a su reina mamá escarabajo! Y yo soy tu amigo escarabajo. ¡Hola, amigos! ¡Miau, miau! ¡Hola, Daniel! ¿Cuándo llegaste? ¡Hola, Catalina! Mi papá y yo acabamos de bajarnos de trolepús. Vamos camino a casa para cenar. ¡Oh, Juju! Nosotros estamos jugando. ¡Ah, los escarabajos! ¡Hielos! Y, miau, miau, hicimos nuestras antenas también. Así se llama. El tío X nos dijo. ¡Vaya! Ustedes tienen las mismas alas y las mismas antenas. ¡Uh! Y mira lo rápido que podemos volar. ¡Uh, ju! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, Catalina! Estuvieron jugando todo el día. ¡Sin mí! Mmm... Desearía poder jugar a los escarabajos todo el día también. Poder escarabajos. ¡Uh! ¡Vuelen, escarabajos! ¡Vuelen! Presentando nuestra canción, escarabajo. Somos amigos escarabajos. Nos encanta jugar y disfrutar. Amigos escarabajos. ¡Ya terminamos! ¡Ahora tú aplaudes, Miau! ¡Oh! Esa fue una muy buena canción de escarabajos. ¡Miau, miau! ¡Gracias! ¡La hicimos juntos! Y la practicamos todo el día juntos. ¡Ju, ju! ¿De verdad jugaron juntos todo el día? ¡Oh, sí, Miau, miau! Podemos jugar todo el tiempo, ¿ves? Vivimos en la misma casa del árbol. Lástima que no pudiste jugar con nosotros, Daniel. Habría sido divertido. Sí, una lástima. ¡Ju, ju! Vamos, Daniel. Debemos ir a casa para cenar. Bueno, Daniel. La próxima vez que juguemos puede ser el rey Daniel escarabajo. Y yo seré tu amigo escarabajo. Me habría gustado jugar con Catalina y Uo hoy. Pero no pude. ¿Cómo te sentirías si tus amigos estuviesen jugando sin ti? Yo fui excluido. Y eso me hace sentir triste. Muy bien, Daniel. Vámonos. Está bien. Es hora de nuestra cena también. ¡Oh, cena de escarabajos! ¡Juntos! ¿Van a cenar juntos también? ¡Adiós, Daniel! ¡Adiós, Miau! ¡Nos vemos pronto! Somos los amigos escarabajos. ¿Te encuentras bien, Daniel? Porque estoy mirando tu cara y tu boca está haciendo un gesto triste. Puedes decirme lo que sea que estés sintiendo. Bueno, me siento triste. ¿Por qué te sientes triste? Uo, y Catalina estuvieron jugando juntos todo el día hoy. Sin mí. Está bien estar triste a veces. Poquito a poquito vas a sentirte mejor. Pero no quiero sentirme triste. Todos nos sentimos tristes alguna vez, Daniel. ¿Incluso tú? Incluso yo. ¡Oh! Está bien estar triste a veces. Poquito a poquito vas a sentirte mejor. Ya me siento un poco mejor. Me alegra. Aquí está Trolebus. Vayamos a casa a cenar con mamá. Intenta pensar en algo feliz, Hugo. Déjame pensar. Cuando tienes miedo... Cierra tus ojos y en algo feliz piensa. ¿Qué me hace feliz? Leer libros me hace feliz. Ya no tienes tanto miedo, Hugo. ¡Ju-jú! Así es. Pero aún quisiera que la tormenta se detuviera. ¡Ju-jú! Sí, la lluvia solo es buena cuando se puede saltar en los charcos. ¿Saben? Hay otras cosas buenas sobre la lluvia. ¿Cómo qué? ¡Ju-jú! ¿Quieres saber más sobre la lluvia? Hay un libro sobre eso. La lluvia hace crecer a los árboles, hace que crezca el césped y que las flores crezcan también. ¡Vaya! Me pregunto si las flores y los árboles están realmente felices bajo la lluvia, porque están creciendo. ¡Oye! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que los árboles y los árboles y el césped y todo lo demás puede cantar bajo la lluvia. Afuera en la lluvia y bailando, chapoteando, 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 en un día lluvioso. Las flores y los árboles altos crecerán y la lluvia con el sol pronto brillará. ¡Chapoteando, chapoteando, vamos a jugar! ¡Chapoteando y la lluvia! ¿No fue grandioso? Muy bien, chicos. ¿Qué dicen? ¿Están listos para jugar aquí, en casa? ¡Sí! ¡Uh! ¡Está bien! Muy bien. Genial. Estaré en la cocina. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Si me necesitan. ¡Gracias, mamá! Pero aún me gustaría poder saltar en los charcos. A mí también. Oye, tal vez podamos pretender que estos cojines son charcos. ¡Qué gran idea, Daniel! ¡Uh! Un charco por aquí y un charco por acá. ¡Ah! ¡Trueno! ¡Trueno! Tengo miedo otra vez. Yo también. ¡Uh! Intentemos lo que mamá dijo. ¿Está bien? Está bien. Cuando tengas miedo, cierra tus ojos y en algo feliz piensa. ¿Estás cerrando los ojos, Uo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Están cerrados! Estoy pensando en leer libros. Leer realmente me hace feliz. ¡Uh! ¡Uh! Yo estoy pensando en jugar con Tigri. ¡Jugar con Tigri me hace muy feliz! ¡Ah! Cuando tengas miedo, cierra tus ojos y en algo feliz piensa. Tigri me hace feliz. Y Tigri está rugiéndole al trueno. ¡Roar! Tigri ruge muy fuerte, como el trueno. Oye, Uo. Hice que Tigri le rugiera al trueno. Buena idea. ¡Uh! ¿Quieres seguir jugando? ¡Sí! ¡Grandioso! Voy a ser una rana otra vez. ¡Ribbit! 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 ¡Oh! Tu tío X llegó para buscarte. ¿De verdad? ¿Por qué? Es hora de regresar a casa y cenar. Pueden volver a jugar otro día. ¡Fue divertido jugar contigo! ¡Adiós, Uo! ¿Adiós? ¿Qué sucede? Mi torre se sigue cayendo. ¡Ju-jú! Oh, cariño, ¿sientes que no puedes mantener esos bloques sin que se caigan y es molesto? ¿Pero puedes intentar hacerlo de nuevo? Sigue intentando y ya mejorarás. Sigue intentando y ya mejorarás. Pero ya lo intenté y no funcionó. A veces tienes que seguir intentando antes de poder mejorar. ¿Cómo podemos saber más sobre grandes torres de bloques? ¡Hay un libro para eso! ¡Ju-jú! Mi libro dice que bloques más grandes en la base de la torre la harán más fuerte. ¡Ju-jú! ¿Qué tal estos? Eso se ve muy bien para mí. Está bien. Lo intentaré. ¡La torre más grande del mundo! ¡Ju-jú! Me pregunto cómo sería construir una de verdad. ¡Oye! Eso me da una idea. ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que somos trabajadores que construyen un verdadero edificio! Soy la excavadora y mucho ruido hago yo. Y siempre empujo tierra y graba por montón. A construir. Ir, 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 ir. Soy la grúa y cosas puedo subir. Pues hasta el cielo podrán venir. A construir. Ir, 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 ir. Ir, 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 ir. ¡Sí! ¡Sí! ¿No fue grandioso? ¡Hicimos un buen trabajo! ¡Contabuloso! ¡Oh! ¡Oh, plumas! Simplemente no puedo. ¡Ya no lo haré! ¡Oh, oh! Uo se está molestando. ¿A veces te sientes de esta forma? Creo que Uo debería seguirlo intentando. No te detengas, Uo. Puede que te tome varios intentos, pero lo lograrás. Recuerda, sigue intentando y ya mejorarás. Sigue intentando y ya mejorarás. ¿Pero qué pasa si no mejoro? Yo creo que puedes hacerlo, Uo. Veamos el dibujo de la torre en tu libro de nuevo. ¿Qué es lo que notas de estos bloques? Que no se están cayendo. Es verdad. Pero, ¿cómo están apilados? Están acostados. ¡Jujú! Así que, tal vez debería intentar construir con los bloques acostados. ¡Inténtalo! De acuerdo. Lo seguiré intentando. Sigue intentando y ya mejorarás. Sigue intentando y ya mejorarás. Este aquí. Aquí tienes. Otro por aquí. ¡Jujú! Lo estás haciendo muy bien, Uo. ¡Miau! Me gusta tu torre, Uo. Gracias. Solo me quedan cuatro bloques. La torre más alta del mundo. ¡Otra vez! ¡La torre! No puedo ver. Mira, Uo, lo hiciste. ¡Jujú! Lo hice. Sigue intentando. Y ya mejorarás. ¡Sí, mejoré! ¡Sí! ¡Cigre tástico! ¡Cigre tástico! ¡Jujú! ¿Lo ves, Uo, Uo. Uo, seguiste intentándolo. Y lo lograste. ¿No te sientes orgulloso? ¡Sí! ¡Jujú! Tomaré una fotografía. Ponte junto a tu torre, Uo. ¡Tarán! Imagina. Un día, Dusty caminaba por el bosque. Dusty se divertía oliendo las flores. Y jugando en la tierra. ¡Ese Dusty! ¡Tendrá que darse un baño! Dusty jugó todo el día, hasta que fue hora de regresar. Pero cuando vio a su alrededor, no sabía dónde estaba. Dusty tenía miedo. ¡Oh! ¿Y qué pasó después? Dusty no sabía cómo regresar con su mamadinosaurio. ¡Oh, oh! Dusty se había perdido. ¿Dosty se perdió? ¡Oh, no! Necesita regresar con su mami. Pobre Dusty. ¿Qué pasa después con Dusty? ¡Pasa la página! Muy bien, muy bien. Lo voy a hacer. ¡Oh, no! La última página. ¡No está! ¿No está? ¿Estás seguro? Seguro. ¿Ves? No hay última página. No hay final. ¿Pero qué le pasará a Dusty? Tiene que haber un final. Los libros tienen final. Tenemos que saber qué le pasa a Dusty. ¿Dusty estará bien? ¿Regresará con su mami? Oh, quisiera que este libro tuviera un final. Necesito esa página. ¿Sabes qué? Creo que puedo ayudar. Los amigos se ayudan en todo. Es verdad. Puedo ayudarte a crear un final para la historia. ¿Hacer un final? ¿Podemos hacer eso? ¡Sí! Podemos imaginar que yo soy Dusty el dinosaurio. Tú puedes imaginar que eres el dinosaurio también. Solo tenemos que ponernos de rodillas así. ¡Soy Dusty el dinosaurio! ¡Estoy perdido! ¡Ju-jú! ¡No! Dusty está perdido. ¿Qué pasa después? ¡Ju-jú! ¡Oh, ya sé! ¡Dusty! ¡Dusty! ¡Soy yo! ¡Tu mami dinosaurio! ¡Rar! ¡Mami! ¡Me encontraste! ¡He estado buscándote todo el día! ¿Podemos irnos a casa a cenar? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Aquí tienes! Dusty estaba perdido. Lo encontró su mami. Fueron a casa y tuvieron su cena de dinosaurios. Y Dusty nunca se perdió de nuevo. Nunca. ¡Jamás! Nunca. ¡Jamás! Nunca. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Lo hicimos! ¡Terminamos la historia! ¡Woo-hoo! Ah, Daniel. Olvidaste una parte. ¿Lo hice? Sí. Olvidaste decir... ¡El fin! ¡Oh, cierto! ¡El fin! Adoro esa parte. Yo también. Gracias por ayudarme a terminar la historia. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. De nada, Wu. Los amigos se ayudan... ...a crear historias. Nunca había inventado un final para una historia antes, pero fue muy divertido. Hola, señor Daniel. Hola, señor Tigre. Hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Aprendieron mucho en la fábrica de crayones? ¡Lo hicimos! Y trajimos unas fotos para mostrarle a Wu. ¡Qué considerados! Ahora, pasen. Está en su habitación. Gracias, señor Wu. ¡Hola, Wu! ¡Oh, John! ¿Cómo te sientes? Sigo enfermo. Pero me siento un poco mejor. ¡Eso es bueno! Entonces, ¿aprendieron cómo se hacen los crayones? ¡Sí! Y es que tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. Tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. ¡Y sorpresa! Tomamos fotos para ti. ¿De verdad? Ahora yo también podré ver cómo se hacen los crayones. Y hasta te traje tu propio crayón amarillo. ¡Oh, grandioso! Eres un buen amigo, Daniel Tigre. Gracias, Wu. Tú también. ¿Cómo se hacen los crayones? Quería saber. Después de ir a ver la fábrica, lo pude entender. ¿Cómo las fresas crecen? Quisiera saber. Mira cerca en el jardín y lo podrás entender. Tienes que tienes que tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres. Tienes que tienes que tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Porque tienes que, tienes que, tienes que acercarte más. ¿Cómo las hormigas pueden también construir? Pues veamos más de cerca para ver cómo hacen cuestas. Tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Porque tienes que, tienes que, tienes que acercarte más. Gracias, Daniel. Veré las fotos un poco más de cerca después de mi siesta. Buena idea. Y buscar cómo jugar con todos. Buscar cómo jugar con todos. Buscar cómo jugar con todos. Pero cómo, mi forma de jugar es, al revés. Y mi forma de jugar es, al derecho. ¿Cómo podemos jugar todos? Sí, ¿cómo podemos jugar todos? Señorita Elena, ¿qué vas a hacer tú en el show? Voy a bailar al revés. Así. Bailando al revés, bailando al revés. ¡Sí! A ver, Daniel. ¿Tú qué vas a hacer en el show? Bailaré como una gallina al revés. ¡Así! Muy bien. Ustedes bailarán al revés en el show. Así que, ¿qué puede hacer Hugo en el show? ¡Música! ¿A qué te refieres? Podría tocar la música en el show. ¿Música al revés? No. Música al derecho. Mi forma de jugar. Muy bien. Y mi forma de jugar es, bailar al revés. Buscar cómo jugar con todos. Nosotros bailaremos. Y yo haré la música. Pam, pam, pam. Y jugaremos, todos. ¡Wow! Boomerang, Boomerang. Eso es lo que yo llamo. Buscar cómo jugar con todos. Arriba, esos cinco todos. Esos cinco al revés, por favor. Oh, vaya. Muy bien, Uo. Muy bien, Uo. Aquí están mis tambores de bongo para que puedas tocar con ellos. ¡Gracias! ¡Jujú! ¡Genial! ¡Excelentes tambores de bongo! Presentando el show al revés, conmigo, la señorita Elena al revés. Y yo también, el tigre al revés. Y yo, Uo al búho, al derecho. Yo haré la música. ¡Bum, chica, bum, chica, bum, bum, bum! ¡Boc, chica, boc, chica, boc, boc, boc! ¡Bum, chica, bum, chica, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Los búhos somos excelentes con los tambores. ¡Lista! Señorita Elena, ¿cómo estás? ¿Qué es eso especial que nos mostrarás? ¡Hola, amigos! Este es mi títere, el señor oveja. Saluda, señor oveja. ¡No! Oye, eso no está bien. Eres una oveja, no una vaca. Saluda, señor oveja. Una vez más. Saluda, señor oveja. ¡Hola! ¡No! ¡Como una oveja, como una oveja! ¡Bee! 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 ¡Gracias! ¡Qué chistosa! ¡Sí! Señorita Elena, me encantó cómo hiciste que la oveja dijera ¡Mu! Ah, ¿me prestas juju, tu títere? ¿Por qué? Quiero hacer un show de títeres, igual que tú. ¿Como yo? Pero, Uo, debería ser como tú. Me agradas, me agradas, me agradas tal y como eres. Pero, yo no hago trucos de magia como el príncipe miércoles. No hago piruetas como Catalina. Ni canto como Daniel. ¡Lololo! Y tampoco hago shows de títeres como la señorita Elena. ¡Bee! No sé qué sé hacer que sea especial. Y eso me pone tan triste. Tú sabes hacer muchas cosas especiales, Uo. Tú puedes, Uo. ¿Ju-ju? ¿Como qué? Puedes leer. Y siempre tienes un libro para todo. Me gusta mucho leer. Y ayudas a la gente, Miu-Miu. Oye, soy bueno ayudando. ¡Ju-ju! Lo eres. Encontraste mi medallón especial cuando estaba perdido. Me agradas, me agradas, me agradas tal y como eres. ¿Lo ves, Uo? No tienes que ser como nadie más. Simplemente puedes ser tú mismo. Me agradas, me agradas, me agradas tal y como eres. Gracias. ¡Ju-ju! ¡Oh! Ya sé qué hacer en el show. Hola, Uo, el búho. ¿Cómo estás? Ese es su especial que nos mostrarás. ¡Ju-ju! Prepárense. Haré algo especial que sé hacer. Mi fanta, buloso, giro, bulador. ¡Ju-ju! 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 ¡Ju! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente genial! Y eso es lo que sabe hacer, Uo, el búho. ¡Ju-ju! ¡Uo! No sabía que podías hacer eso. Desearía poder hacer un giro volador como tú. ¡Ju-ju! Gracias, Daniel. Pero no tienes que hacer un giro volador como yo. Me agradas, me agradas, me agradas tal y como eres. ¡Gracias, Uo! Supongo que la tienda está bien. ¡Esperen! ¿Dónde está el baño? No hay ningún baño en una tienda. ¿Verdad, papá? Así es. Si tienes que usar el baño, dime y te llevaré dentro de la casa. Oh. Está bien. Esto no es como mi habitación en casa. ¡Esperen! ¿Dónde están las camas? Uo, no hay camas en una tienda. ¿Verdad, papá? Así es. Dormimos en bolsas para dormir. ¿Lo ves? Esta es para ti. ¿Ves? Junto a la mía. Oh. Está bien. Esto no es como mi habitación en casa. Oye, Uo. ¿Sabes quién adora acampar? ¿Quién? ¡Ju-ju! ¡Tigri, el tigre aventurero! ¡Mi favorito! Los tigres aventureros son... ¡Valientes y fuertes! ¡Brr! ¡Atrápémoslos! Soy la bestia, pero soy el que tiene miedo. ¡Te atrapamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Me atraparon. Y me cansaron también. ¡Tigri, el tigre aventurero es fuerte y valiente! Yo quiero ser fuerte y valiente como él. Oye, eso me da una idea. ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que yo soy Tigri, el aventurero, y voy a una aventura de campamento. Es fuerte y valiente, es Tigri, el aventurero. Él es fuerte y valiente, sube las montañas y explora siempre. Él es fuerte y valiente, explora la jungla y el mar en horizonte. ¡Aventura le dicen también! La emoción la conoce muy bien, es Tigri. El aventurero es fuerte y valiente. ¡No fue grandioso! Muy bien, campistas. Es hora de saltar a sus bolsas de dormir y prepararse para dormir. ¡Listo! ¡Listo! Esta bolsa de dormir no es como mi cama en casa. Pero es cómoda y me gusta. Y creo también que me gusta acampar. Es bueno oír eso. Muy bueno. Daniel, ¿estás bien? Hay algo que da miedo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, tengo miedo! Ver lo que es y perder el miedo. Así es. Ver lo que es y perder el miedo. ¿Y qué creen que debamos hacer? ¿Escondernos? Podríamos escondernos, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Ver lo que es? Sí, porque puede que pierdas el miedo. Podemos ser valientes, como Tigri el tigre aventurero. ¡Es cierto! Tigri es fuerte y valiente. Muy bien. Veamos lo que es. Aquí tienes. Gracias, papá. Ver lo que es y perder el miedo. ¡Mamá! ¡Daniel, es tu mamá! Hola, campistas. Tigri quería acampar también. ¡Uf! ¡Ya me siento mejor! Quería desearles buenas noches a mis campistas. Gracias, mamá. Ahora que veo que eras tú, me siento mucho mejor. Ver lo que es y perder el miedo. Bienvenidos a la panadería, donde los cumpleaños son mis días favoritos. ¿Qué clase de pastel puedo preparar para su cumpleaños? ¡Jujú! En mi libro de pasteles de cumpleaños hay una foto de un pastel de tigre. ¡Jujú! Podrías tener un pastel de cumpleaños de tigre. ¡Un pastel de tigre sería grandioso! ¡Veo un pastel de tigre! Y la mejor parte es que todos pueden ser pasteleros y poner las rayas ustedes mismos. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Rayas! ¿Te gustaría ser un pastelero conmigo? ¡Grandioso! Hay que poner tres rayas negras. Cuenta conmigo. Una, dos, tres. Tres rayas negras. Muy bien, pasteleros. Agreguemos cuatro rayas naranjas. Cuenten conmigo. Una, dos, tres, cuatro. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Una mancha! ¿Qué sucede, Daniel? Estoy muy triste. Arruinamos el pastel con una mancha. Oh, eso es triste. Pero yo siempre digo... Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor. Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor. Pero, ¿qué podría tener de bueno esta mancha? Miau, miau. Tal vez la mancha se parece a algo más miau, miau. Bueno, tal vez si hago otra línea así. Sí, una sonrisa. Miau, miau. ¿Aún estás triste, Daniel miau, miau? Ya no estoy triste. Tomé esa mancha, la volteé y encontré algo mucho mejor. El pastel tiene rayas y una sonrisa. Eso es algo bueno. Miau, miau. Y ojos de mora azul, miau, miau. Miau, miau. ¡Qué bonito, miau, miau! ¡Me gusta mi pastel de cumpleaños! ¡Fantabuloso! Me alegra que te haya gustado. Mamá, ya soy grande y fuerte. ¿Puedo cargar el pastel de cumpleaños yo solo? Está bien. Sí, Daniel. Puedes llevar el pastel. ¡Genial! Muy bien, lo tengo. ¡Vamos, pastel de tigre! ¡Vamos, vamos! Con cuidado, Daniel. Gracias, Ero el pastelero. Gracias por nada. Vengan todos a la hora del círculo. Ven hasta aquí, junto a mí. Miau. ¡Oh, miau! ¡Ju-ju! Muy bien. Todos respiren hondo. Respiren profundo y todos bailemos. Vamos a aprender si nos movemos. Un momento. La señorita Elena no se nos unió. ¿Dónde está? Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. ¿Qué sucede, señorita Elena? La foto de mi mami en mi collar. Se perdió. Se perdió. Se perdió. No te preocupes, señorita Elena. Podemos buscarla. Príncipe Miércoles. Eres un amigo muy amable. Y es una gran idea. ¡Ju-ju! Todos los búhos son excelentes buscadores. Miren qué bien busco. ¡Ju-ju! Sin mi foto. ¿Cómo sabré que mamá volverá? Señorita Elena, tu mami sí volverá por ti. Mi papá siempre dice. Los adultos regresan. ¿En verdad? Es verdad, verdad. Mi papá siempre dice. Aun cuando se tengan que ir, los adultos regresan. ¿En serio? Es cierto. Porque mamá en la escuela me tiene que dejar. Al final del día te vendrá a buscar. Al final del día te vendrá a buscar. Los adultos regresan. Verás que volverán. Siempre regresarán. Los adultos regresan. Cuando mi papi y mi papi y mi papi y mi mamí salen a bailar. Un beso me dan y sé que volverán. Los adultos regresan. Los adultos regresan. Verás que volverán. Siempre regresarán. Los adultos regresan. Los adultos regresan. Los adultos regresan. Muy buenos buscando. Y los búhos son excelentes amigos. ¡Uh! Gracias. ¡Guau! Daniel, ¿qué estás haciendo en esa caja? No es una caja. Es un cohete. Y acabo de volar hasta la luna. Y tengo esta roca lunar. Eso parece un bloque, no una roca lunar. Y bueno. Esto solo parece una caja. Bien. Esta caja es mi cohete. Es una caja. Jujú. Imaginar lo que quieras podrás. Y yo estoy imaginando que soy un astronauta en un cohete. ¿Puedo jugar con la caja un rato? ¿Puedo, puedo, puedo? No es una caja. Es un cohete. Ya no es más un cohete. Yo quiero que sea un... ¡Un bote! ¿Estás segura de que no quieres que sea un bote espacial? Mmm. No. Quiero que sea un bote de la selva. Y yo quiero ser la capitana. Imaginar lo que quieras podrás. Ah, está bien. Muy bien. ¡Bumerífico! Yo imaginaré que soy un marinero en tu bote de la selva. Tú puedes ser un marinero también. ¡Marineros, naveguemos por el río de la selva! ¡Hurrá! Oye, Wu, ¿quieres venir a nuestro bote de la selva imaginario? Esa es una caja, no un bote. ¡Hur! Estamos imaginando. Imaginar lo que quieras podrás. Yo, yo creo que me quedaré aquí y leeré mi libro. Acerca de cajas. ¡Hur, hur! Solo cajas. ¡Hur, hur! Fue tan divertido. ¿Aún juegan con esa caja? No es una caja, es un bote. Y este es nuestro tesoro. Imaginar lo que quieras podrás. ¿Querrías jugar con la caja un rato, Wu? Puedes imaginarte que es absolutamente cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Sí, Wu, ¿qué crees que es? Creo que es una caja. ¿Una caja bote? No. ¿Una caja cohete? No, una caja. Pero, Wu, ¿qué tal si imaginas algo? Bien, juju. Si la miras así... ¿Sí? Aún parece una caja. Oh. Pero, cuando me siento en ella así... ¿Sí? Aún es una caja. Oh. O quizá es un... ¡Auto de carreras! ¡Un rápido auto de carreras! ¡Rum! 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 ¡Eres un rápido auto de carreras! ¡Auto de carreras! ¡Rum! Imaginar lo que quieras podrás.